Bienvenidos a Compartiendo. ¿Y dónde estamos? En Buenos Aires, pero en realidad con alguien que tiene y mucho que ver con todo lo que es el turismo en el exterior, fundamentalmente en el Caribe. AM Resort. Jennifer Banfater, bienvenida a Compartiendo. Ahora en Buenos Aires, la última vez fue en Punta Cana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por venir. Jennifer, ¿cómo están ustedes? Porque hoy me enteré que es Primicia, que desde ya en FIT de España, por medio de un medio muy importante, han recibido ya un premio por lo que están haciendo en el Caribe, pero arrancamos con eso y después seguimos con todo lo demás, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ya estamos muy contentos por todos los premios que estamos recibiendo. Tenemos la verdad que unas propiedades tan hermosas que está buenísimo que la gente lo reconozca y les dé valor. Hemos tenido muchas aperturas, nuevos destinos, nuevos países, como ser en Panamá, con un nuevo Secrets Playa Bonitas. También hemos abierto una nueva propiedad en Puerto Plata, con un Sandscape. ¡Qué lugar! Sí, la verdad que sí. Y hemos abierto nuestro primer Sandscape, que nos traba All Inclusive 4 estrellas, en lo que es Sandscape Montigo Bay, en Jamaica. Bueno, también otro destino realmente maravilloso. El haber recibido el premio por ser la mejor demostración de la hotelería del Caribe, les crea ciertas o determinadas responsabilidades, porque son muchos los productos que tienen y ha de ser difícil poder congeniar todo. ¿Es así? Y sí, al principio la gente se marea porque, bueno, es una cadena que tiene seis marcas, pero creo que tenemos un muy lindo cuentito que decimos que tenemos un resort para cada etapa de la vida. Entonces decimos que para las primeras experiencias All Inclusive tenemos nuestro Sandscape, después para la Luna de Miel los Secrets, porque son los hoteles más románticos, después los Dreams para ir con los niños, después los niños crecen, a las familias ensambladas, a los tuyos, los míos y los nuestros, van al Now. Después van, dejan a los niños con los abuelos y se van varios matrimonios al Breathless. Y después tienen alguna crisis de pareja o algún estresazo y se pueden ir a reencontrar en la tranquilidad del Sotri. Escúchame, esas experiencias no serán las tuyas, ¿no? No, no, pero lo que logramos es acompañar cada etapa de la vida del pasajero. Entonces hace que cada uno... No, me estaba preocupando. Eso hace que siempre tengamos una buena opción vacacional dependiendo del pasajero. Hablaste de Puerto Plata. Puerto Plata es un destino que siempre estuvo, pero que ahora ha crecido considerablemente, sobre todo con el puerto de cruceros, que le ha dado una ventana al mundo, ¿no? Tal cual, sí. Tenemos muchas expectativas en esta nueva propiedad, Sandscape Puerto Plata. Así que estamos muy ansiosos por ver los resultados de los primeros argentinos. Hablaste también de Jamaica. ¿En Jamaica es la primera propiedad hotelera que tienen ustedes representando? En realidad es nuestro primer Sandscape. Nosotros tenemos Dos Secrets, que es nuestro resort solo para adultos. Así que es nuestra primera marca, digamos, familiar. Perspectiva para este año que realmente se presenta, bueno, como siempre, difícil, sobre todo en Argentina, pero yo creo que hay muchas alternativas. ¿Cómo lo ves vos? La verdad que somos amantes de los desafíos. Nos encanta. Seguimos apostando el crecimiento, que eso nos va a seguir, digamos, siendo nuestro fuerte. Este año la gran apertura que vamos a tener es el Breathless en Riviera Cancún, que es nuestra marca que apunta a adultos con ganas de divertirse, más festivo, con un poco más de estilo Las Vegas en cuanto a su entretenimiento. Así que nosotros seguimos apostando el crecimiento y nos está yendo muy bien, así que ¿por qué no? Bueno, yo me alegro. Me alegro por Aimer Resort, también me alegro por Argentina, que en cierta forma se transforma en un boomerang para todos aquellos que quieren desde Argentina conocer el mundo y en este caso lo que ustedes tienen. Así que bueno, gracias por recibirnos acá en las oficinas. ¿Y quién te dice que nos encontramos en alguna feria? Por ahí en el Day 2016, ¿no? Ojalá, ojalá. Así es. Y ahí estaremos tratando de llevarles los destinos con sus propios voceros. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias a usted por venir. No, al contrario. Gracias a ustedes por recibirnos. Y nosotros, como siempre, continuamos con ustedes compartiendo.